¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Crash y en esta ocasión regreso con un nuevo video en el cual pues vamos a actualizar lo que son, o más bien, vamos a actualizar la Neo Geo Arcade Stick Pro con dos nuevos títulos que son los Meral Slug, el 1 y el 2 y ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, nos vamos directamente a esta página de aquí que es la de SNK, versión japonesa traducida al inglés y una vez aquí pues nos va a decir Upgrade para descargar los archivos y juegos esto es de manera legal y aquí nos dice ¿qué es lo que hay que hacer? si tenemos alguna duda de cómo se hace pues nos dirigimos a descargar este PDF que es un pequeño manual en el cual nos dice ¿qué es lo que hay que hacer? hay que tener los tres pasos que dicen una computadora conectada a internet eso es obvio, si no no estuviéramos viendo este archivo un dispositivo USB y la Neo Geo Arcade Stick Pro esto pues bueno, es bastante sencillo lo que hay que hacer nos dice que hay que colocar el dispositivo USB una vez que hayamos copiado los archivos y después procedemos a seleccionar el icono de Neo Geo ir a las configuraciones y allí hacer este update al sistema después ya nos desbloquearán los dos títulos y ya los tendremos en nuestro tablero ¿qué hay que hacer? pues bueno, regresando a la página principal descargamos estos dos archivos y aquí están, nos los descarga en formato zip hay que tener en cuenta que para hacer esto pues nos pide forzosamente una página de internet si lo hacemos desde una tablet o algún dispositivo móvil nos va a decir que no está disponible esa descarga y que tenemos que hacerlo directamente desde una computadora aclarando esto regresamos a nuestra carpeta y aquí los descomprimimos y al tener los archivos ya en una carpeta pues vamos a tener dentro una carpeta que se llama CDKey esto no hay que cambiar el nombre a esta carpeta ¿por qué? porque no nos va a reconocer el sistema y no podremos hacer el update de estos juegos de igual manera tenemos el otro CDKey y tenemos estos juegos entonces vamos a instalar los dos en uno solo al mismo tiempo para así no andar haciendo tantas cosas ¿qué vamos a hacer? en este caso vamos a llevarnos este archivo vamos a dar en copiar y lo vamos a meter en el que dice Metal Slug 1 así podemos instalarlo dentro así podemos instalar los dos de un solo golpe y no tener que hacer uno por uno de hecho la página nos dice que si queremos aquí nos dice adicionalmente si tú quieres desbloquear más de un juego al mismo tiempo por favor reemplaza todos los archivos con extensión CDKey en una sola carpeta de nombre CDKey entonces eso es lo que acabamos de hacer tenemos nuestra carpeta de nombre CDKey y dentro tenemos los dos archivos de extensión CDK entonces una vez teniendo esto pues nos llevamos esta carpeta a la raíz de nuestro dispositivo USB y lo pegamos no le hagan caso a los demás eso son cosas que estoy trabajando en la Playstation 3 eso es lo de menos y ya teniendo aquí nuestra carpeta pues procedemos a desconectarla y nos vamos directamente a lo que es la consola más bien el tablero nuestro tablero a la corriente pues nos va a aparecer el menú entonces pues vámonos a lo que nos decía irnos al icono ahorita les muestro nos vamos a donde está el icono de de configuración de hecho en la parte inferior derecha nos aparece que se ha conectado un dispositivo USB entonces pues procedemos a presionar el botón A y en sistema nos vamos a donde dice sistema versión 1.3i presionamos el botón A en este caso el botón rojo y nos van a aparecer tres opciones que es desbloquear juego actualizar el sistema y volver entonces seleccionamos la que dice desbloquear juego y ya tenemos desbloqueado este dos juegos Meral Slug y Meral Slug 2 entonces pues ya presionamos el botón B para volver y ya tenemos agregados dos juegos más de los 20 que traía pues ya tenemos otros dos juegos al parecer ya los tenía precargados debido a que solamente necesitaba la llave para poder desbloquearlos vamos a ver cómo se ven vamos a jugar el 2 que es el que más me gusta ok mission 1 start 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 6 6 6 7 6 10 9 10 10 3 10 12 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!